Lord Zed, antes conocido como Zofran, fue el jefe o maestro de Zordon en los Guardianes de Elthar. Antes de que Zordon se hiciera parte de estos guardianes, Zofran ya era Guardián de Oro. Para los guardianes existen cuatro niveles, los cuales son Guardián Bronze, Guardián Plateado, Guardián Oro y Guardián Supremo. Zofran era el Guardián de Oro en ese entonces y un elthariano llamado Sartus era el Guardián de Plata y Segundo Almando. El Segundo Almando significaba ser el guardaespaldas, lancero y teniente del Guardián de Oro. Los eltharianos son los habitantes del planeta Elthar, el planeta natal de Zordon, los cuales tenían un aspecto físico humanoide, con piel de color azul y sin pelos en la cabeza. Estos habitantes tenían una tecnología muy avanzada y se esforzaban mucho por mantener la paz en todo el universo. Aún así, según la historia han tenido al menos tres guerras civiles en su planeta. Además, también tenían una fuerza super poderosa élite, que prácticamente eran los precursores de los Power Rangers, o sea, los primeros Power Rangers en este universo. Esto es una información un poco delicada, ya que no se sabe si los Maestros Morphin crearon otros Power Rangers en otros planetas o en otras galaxias mucho antes de esto, ya que los Power Rangers han existido por mucho tiempo. Regresando a los Guardianes de Elthar, Zofran y su lancero plateado Sartus decidieron reclutar a Zordon como Guardián Bronze, por lo que Zordon se convierte en el discípulo de Zofran, o sea, Lord Zed. Aunque no hay mucha información sobre esto, se sobreentiende que al Zordon ser el alumno de Lord Zed antes de que se convirtiera en el ser malvado, Zordon tuvo que aprender mucho de él. Lo que sí se sabe es que se fueron a una guerra juntos cuando los Guardianes de Elthar se enfrentaron a los Artunianos. Luego de este evento, los Ancianos y Sabios de Elthar decidieron ascender de rango a Zofran y lo nombraron Guardián Supremo, lo cual es el rango más alto de los Guardianes. En este cambio, Zofran decidió ascender a Zordon como Guardián Oro, el segundo al mando, ya que al parecer vio mucho futuro en él, pero Zordon pensó que hubiera sido mejor que Zartus estuviese en ese puesto, ya que era Guardián Plata y tenía más experiencia. Además de las guerras en Elthar, los Guardianes se dedicaban a realizar misiones para mantener el orden en la galaxia, y una de esas misiones fue asegurar el Zeo Cristal. Durante esta misión, los Guardianes fueron atacados por un villano que trabajaba para Dark Specter, que quería el Zeo Cristal, el cual tiene un poder inmenso. En esta batalla, Zordon resultó gravemente herido y también envenenado, ya que esta batalla había dejado a los otros Guardianes fatigados por lo dura que había sido. Zofran se reúne con los ancianos de Elthar y les pide que el Zeo Cristal debería estar en su planeta natal, un planeta que estaba en otro universo, el cual estaba hecho por completo de Zeo Cristal. Este universo, los Maestros Morphin lo habían destinado al vacío por culpa de ese mismo planeta de Zeo Cristal, dado a que ese cristal era muy poderoso y muy peligroso en las manos equivocadas. Es por esto que Zofran quería llevarlo a ese planeta, pero los ancianos sabían de lo peligroso que era y por eso se negaron. Zofran se enojó tanto que decidió usar el propio cristal Zeo para darle la capacidad de aniquilar a sus enemigos. Esto terminó mal, ya que el Zeo Cristal era un poder demasiado grande para que Zofran lo controlara y ocurrió una explosión masiva. Debido a esto, Zofran sufrió quemaduras por todo el cuerpo y terminó casi muerto, pero Zartus lo puso rápidamente en una máscara de respiración y en una silla de soporte vital para poder mantenerlo vivo. Con esto, podemos ver el nacimiento de quien sería Lord Zed, ya que tiempo después, Zofran fue declarado muerto, aunque en realidad no lo estaba, y Zartus tomó su lugar como guardián supremo. A pesar de que Zartus parecía estar del lado del bien, realmente no lo era. Zordon lo vio por mucho tiempo como un aliado, pero a lo largo de los milenios fue cambiando y se convirtió en secreto como la fuerza detrás de los principales antagonistas. Estos antagonistas eran los Imperials, los cuales eran las sombras de los tres emisarios que había enviado los Maestros Morphin. Los Imperials eran sus contrapartes, los cuales buscaban aniquilar la vida del universo para que algo digno creciera en él. Cuando el emisario azul fue asesinado, se formó un cristal muy poderoso y Zartus lo encontró. Con este cristal, Zartus resucitó a la contraparte del emisario azul, el Imperio Naranja, el cual usó para masacrar al emisario rojo y obtener otro cristal. Con este otro cristal, Zartus resucitó al Imperio Verde, que era el opuesto al rojo, y con estos dos Imperials a su cargo, destruyó mundos con el pensamiento de que no eran dignos de la vida, un pensamiento muy parecido al de los Imperials. Zordon no sabía de dónde habían salido estos Imperials, y cuando recuperó los restos del emisario rojo, encontró una antigua profecía que decía que en el inicio del universo, los primeros, los cuales son los Maestros Morphin, crearon tres emisarios para esparcir la paz y tranquilidad por el mar de estrellas que era el universo. Pero toda la luz tiene su sombra, y de la luz de estos mensajeros salieron unas largas sombras de dolor y caos que un día causarían mucho daño por el mar de estrellas. El emisario amarillo explicó lo que era el cristal que encontró Zartus luego de la muerte del emisario azul. Este cristal se llamaba Fragmento Celestial, y quien tenga este cristal será el amo y señor de los Imperials. En este caso, Zartus es quien controla a estos seres de oscuridad, y mientras los cristales estén en manos de alguien, los Imperials podrán ser controlados, pero al mismo tiempo serán más poderosos. Lo único que puede liberarlos es la muerte de Zartus, y con la libertad, estos seres de caos podrán viajar locamente por el universo, pero su poder se irá desvaneciendo, y esto los hará vulnerables. Si te gustan los Guardianes de Elthar, dale like a este video y suscríbete a este canal para ser un Guardian de Elthar y conocer más de los Power Rangers.